...económico y reactivación económica por la llegada de diferentes comerciantes a la ciudad de Trinidad. Tenemos pañoletas, los globos, las espumas, hay alegría, hay momos, ricos y las fiestas. ¿De qué precio van a encontrar acá? Tenemos a partir de los chiguetes, tenemos a partir de 5 bolivianos para arriba y las espumas hay de 10, de 15, de 2 por 25. La docena de esto está 70 bolivianos por unidad, 2 por 15. Este también lo mismo está en 80 y vendemos a 10 bolivianos. Hay espuma también, el paquete de 6 momos estamos dando 110, el otro 100, la fiesta 120, hasta de 80 bolivianos hay el paquete de espuma. Las pañoletas, las bolsitas, los chisquetes, las gorritas, todos los completos tenemos para el carnaval. Y así también tenemos para el martes de Chaya, nos han llegado las flores naturales. Carnaval también es usos y costumbres que trae a propios y visitantes a la ciudad de Trinidad generando un movimiento económico a través de los diferentes precios que se tienen en la venta de las tradicionales mesas que se realizan los martes de Chaya. Aquí lo preparamos y van a sus usos y costumbres a los que vienen para los compradores. Aquí todo de todo tenemos, globos, serpentinas, congites, hay también hojas, hay todo sin canito para Chaya. Todo tenemos aquí, completo tenemos, vengo desde Potosí. Hay que asomarse pidiéndose bien, todo que le vaya bien, que le vaya todo el año, que le traiga suerte, camino, todo hay que pedirse eso. Todo lo que se pide con fe lo llega. Es lo que lleva. Lleva de todo, casita para suerte, para negocio, para salud, para todo, completo una mesa. El carnaval combina elementos tales como los disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en las calles. En toda la festividad carnavalera que año tras año se realiza, desde los coloridos y llamativos trajes que utiliza la reina de las comparsas y fraternidades carnavaleras, hasta la venta de los globos, se genera un movimiento económico masivo y de esta manera se reactiva la economía del comercio después de una pandemia que se vieron afectados. Llegó el carnaval, la fiesta sin par, tan sensacional, las comparsas llegan ya. Y el viceministerio de defensa de los derechos del consumidor y el usuario realizó varios operativos de control en terminales terrestres.